¿Cuál es nuestra responsabilidad como youtubers? ¿Cuál es tu responsabilidad como influencers? Hablando específicamente del documental, justo Luis y yo platicábamos de que no podíamos nada más documentar sin apoyar a esta crisis que nos afecta a todos. De hecho, parte del presupuesto del documental se va a donar al World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, que va a que todos los médicos tengan mejor equipo, más equipo. Pero sacándonos del documental, creo que, y no sé si tú lo sentiste Alex o tú Luis, de alguna manera sentí que durante este encierro nuestra responsabilidad de intentar entretener era muy valiosa. O sea, sí creo que a veces he subestimado el entretenimiento y sí siento que durante este encierro cualquier tipo de contenido que te pudiera alivianar, que te pudiera sacar una sonrisa, que te pudiera desestresar, que te pudiera olvidar de la situación actual y tal vez inspirarte a hacer algo nuevo, probar un nuevo hábito o reírte, divertirte, ver esto de otra perspectiva. Creo que en verdad es muy importante. Stan Lee, que yo sé que tú Alex también amas, Stan Lee dice que al final entretener gente es igual de importante que otro tipo de ayuda porque mantienes cierta esperanza y cierta felicidad en la gente. Y creo que tiene razón, creo que tiene mucha razón. Y por ese lado creo que el intentar sacar una sonrisa en estos tiempos fue una responsabilidad, al igual que un goce. Y pues ya si nos vamos a cosas más tangibles, pues creo que todos aquí, y puedo hablar por Luis, hicimos pequeñas acciones para ayudar. En mi caso hicimos varias caretas desde casa para diferentes médicos en la CDMX. Y creo que Luis fue a hacer algo con un banco de comida, pero mira, mejor que Luis te cuente. Mira, yo creo que cada quien pues hace lo suyo a su manera, ¿no? Yo pues he estado ahorita involucrado en acciones con banco de alimentos, también con fundaciones que trabajan con gente que están adentro de la cárcel en estos momentos. Pero también creo que es muy importante comprender en estos momentos que no siempre hay que estar buscando hacer algo, ¿no? O sea, creo que esa es una percepción que mucha gente tiene de, hey, a pesar de que estamos en pandemia, haz algo y aprovecha tus días al máximo y exprímelos y bla, bla, bla. Y yo también, vaya, quiero mandarle el mensaje a la gente de que está bien también de repente no hacer nada, ¿no? O sea, está bien ver nada más por tu salud mental tantito y que estás asimilando tantas cosas que están pasando en el mundo. O sea, está de repente bien nada más ver por ti mismo y que estés bien y asegurarte de eso, ¿no? Está bien de repente no hacer nada y creo que no debemos de sentirnos mal ni hacer a otros sentir mal de que tenemos que siempre estar haciendo algo y estarnos preocupando y ser productivos. Yo, a mí me gusta pensar de esa manera. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.